Hola, Gustavo, como siempre, es un gusto saludarte a ti, a todos y todas, en este nuevo miércoles, el número 12, como decías tú, para seguir avanzando en las tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Conversábamos el miércoles pasado sobre la dimensión racial de las desigualdades y yo anunciaba que hoy íbamos a tratar la dimensión étnica. Generalmente se trabajan en conjunto estas dos dimensiones, pero decidimos separarla por la magnitud y la importancia que tienen en nuestra región. Veamos algunos datos. En lo que refiere a la población indígena en América Latina y el Caribe, más o menos estamos hablando de unas 50 millones de personas que pertenecen aproximadamente a 500 etnias distintas y la mayor proporción de esta población se encuentra en México, en Guatemala, en Perú y en Bolivia, de acuerdo a los datos del PNUD de este año, de 2020. En total representan aproximadamente el 8% de la población de la región. Pero aquí comenzamos a ver algunas de estas tramas de la desigualdad, ¿verdad? Por ejemplo, mencionando que conforman el 14% de la población en condiciones de pobreza y el 17% de la población en pobreza extrema en nuestra región latinoamericana y caribeña. Y que la pobreza material concretamente afecta al 43% de los hogares indígenas de la región. Solo para dar una comparación, el doble de la proporción de la pobreza material en el resto de la población. Siempre manejando los datos recientemente publicados por el PNUD, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Obviamente, esta desigualdad y esta discriminación que sufre la población indígena es estructural a nuestras sociedades y se expresa como siempre en muchas dimensiones de la vida. Veremos solamente algunas de ellas porque los minutos que tenemos son pocos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir que la Organización Mundial de la Salud justamente plantea que las personas de los colectivos étnicos figuran entre los grupos que tienen mayor riesgo en el marco de la actual pandemia que estamos viviendo, bueno, a nivel mundial y obviamente en nuestra región. ¿Por qué esto? Justamente por la situación socioeconómica desfavorable, la exclusión y la discriminación estructural que los hace altamente vulnerables a, bueno, tanto la infección como la mortalidad por este virus. Y, por supuesto, tienen un acceso desigual a la atención sanitaria. Además, podemos afirmar también que tienen mayores obstáculos justamente para acceder concretamente al sistema de salud en el marco de la actual pandemia, ¿sí? Tenemos, por lo tanto, allí un debe, un pendiente muy fuerte que es la necesidad de garantizar la atención en los distintos centros de salud a estas comunidades y además brindar información sobre este virus, sobre el COVID-19, en los idiomas que manejan estas comunidades. Por cierto, voy a aprovechar aquí a mencionar una de las iniciativas de uno de los GT de Claxo que está disponible en la web. Gustavo, tú podrás dar más detalles después, sobre un mapa que tenemos sobre los distintos idiomas que se manejan en nuestra región. Entonces, estamos reclamando que la información sobre este virus también esté disponible en los idiomas para esta, que manejan en esta población. Pero, además, hay todo un tema particular con los territorios que habitan estas comunidades, ¿verdad? Y allí hay problemas interesantes, problemas serios en términos de la vulneración de los territorios indígenas en América Latina y el Caribe, sea por la extracción y la explotación de los recursos naturales en el marco de los actuales sistemas productivos, sistemas productivos que, obviamente, avasallan estos territorios y avasallan a estas poblaciones o también como consecuencia de algunos fenómenos climáticos naturales que, bueno, que afectan a estos territorios. Y, ojo, muchos de estos fenómenos también son consecuencias de esos procesos productivos. Vaya aquí la referencia, por ejemplo, a la actual Asamblea de Naciones Unidas que está ocurriendo en estos días y, bueno, como el presidente de Brasil que ya nos tiene acostumbrados a algunas de sus afirmaciones complejas y disparatadas, pone en estas poblaciones indígenas la responsabilidad, por ejemplo, de los recientes incendios que han ocurrido en el Brasil, ¿verdad? También tenemos que plantear aquí que, en lo que refiere a este tema territorial, hay un fenómeno que nos preocupa porque, como decíamos, no se respetan los derechos de los habitantes de estos territorios, pero, además, se militarizan en muchos casos provocando, obviamente, fenómenos de violencia, de exacerbación de la marginación de estas comunidades indígenas y atropellos a varios derechos de estas comunidades. También podemos mencionar la situación del empleo para las comunidades indígenas que muestra niveles de prevalencia de la precarización y de los empleos de baja calificación más altos que para la población no indígena. Recordemos, además, que estos empleos o estos sectores de la economía son los que se han visto más afectados por la pandemia. Luego, dos dimensiones más para dejar este mapa planteado, ¿verdad? La primera refiere a la situación habitacional, que en muchos casos es de mucha precariedad y de hacinamiento, al igual que planteábamos el miércoles pasado para la población afrodescendiente. En estas situaciones, que además tienen un acceso limitado al agua potable y al saneamiento, bueno, esto potencia el riesgo de contagio también en la actual pandemia. Y, por último, un tema clave, que además lo estuvimos trabajando hoy en la mañana en uno de nuestros seminarios, que es el derecho a la educación, ¿verdad? Bueno, aquí observamos un desigual acceso a la educación. Las poblaciones indígenas tienen menor acceso a la educación que la población no indígena, ¿verdad? Demos algunos datos, volvamos a Brasil, que lo nombramos hace un rato. Menos del 1% de la población indígena accede a la educación superior, universitaria, el 2% a la secundaria y el 20% a la educación primaria en las distintas comunidades que habitan el territorio brasilero. Esto nos da una muestra de cómo impacta también esta desigualdad. En definitiva, todos estos elementos, y sin olvidarnos cómo interactúa a su vez esta dimensión de la desigualdad con otras que hemos mencionado, por ejemplo, con la de género, nos presentan grandes desafíos en nuestra región latinoamericana y caribeña. Desafíos que, por supuesto, estamos trabajando desde Claxo en los distintos programas de investigación, de formación, de difusión que tenemos. Carina, pensaba y hablabas vos del mapa de las lenguas indígenas, de cómo fue ese armado. Lo pueden encontrar en claxo.org y realmente tiene la importancia sobre el trabajo que hizo, valga la redundancia, un grupo de trabajo, y que realmente pudo categorizar algunas de esas lenguas, algunas de esas palabras, con la intención de pensar en un mapa en construcción permanente, y como una intención muy contundente de poder sostener lenguas que, en algunos casos, gracias a la devastación de esos pueblos, a la persecución constante, son lenguas que también, en algunos casos, se van perdiendo, y se van perdiendo parte de esa cultura. Así que el recuerdo para que puedan ingresar a ese mapa, para que puedan ingresar a verlo, ahí en claxo.org. Pero no quería despedirme de ti. Antes de hacer 2 anuncios, porque hablaste bastante de Brasil en alguna instancia, o estuviste comentando algo de eso, y hoy me parece que hay algo importante con respecto a un infoclaxo en otra lengua, ¿no? Al finalizar este. Exactamente. Bueno, un pequeño comentario de lo que decías de las lenguas indígenas. Primero, nos gustaría llegar a tener mapeadas esas 500 que mencionaba. Obviamente, por ahora, no están todas, pero ojalá se pueda avanzar. Avanzar en esa dirección, porque para nosotros, América Latina y el Caribe es eso, es identidad y es diversidad cultural, ¿verdad? Pero tú bien decías, hoy tenemos, bueno, la incorporación del portugués en Infoclaxo por medio de una de nuestras colaboradoras, Paola, que va a estar resumiendo algunas noticias de claxo en lengua portuguesa. Y a esa noticia se suma que si ingresan ahora mismo a claxo.org, digo, dejen la pantalla abierta para seguir viendo el programa, van a poder ver que hay unos nuevos botones que también permiten acceder a la web en portugués y en inglés. Está todo en fase de prueba, pero también muy contentos con la posibilidad de expandir y que lo que se publica ahí, la multiplicidad de comentarios, de notas, de investigaciones, también pueda estar en otras lenguas de Latinoamérica y del Caribe, me parece que sume mucho. Efectivamente, en ese camino estamos. Muchas gracias, Gustavo, y será entonces hasta el próximo miércoles.